Prueba con estas tres herramientas y consigue efectos hermosos en la aplicación de tu hoja de oro. Empieza colocándole un poquito de adhesivo o mixtión a un cepillo de cerdas duras y haz trazos fuertes sobre un lienzo. También puedes probar con una esponja tipo dona. Realízale unos pellizcos con una tijera y luego impregna tu esponja en un poquito de pegamento. No es necesario que le coloques demasiado pegamento. Luego haz presión sobre un lienzo y deja que se quede allí, en las áreas donde vas a querer. Por último, prueba con un rodillo, pero no cualquier rodillo, un rodillo envuelto en tela. Puedes conseguirlo en una tienda de pintura. Haz un poquito de presión sobre tu lienzo y deja que todo esto seque. Cuando ya se sienta seco, coloca la hoja de oro. Con la ayuda de una brocha, le vas a hacer un poco de presión a esa hoja y vas a quitar todos los residuos y los excedentes. Poco a poco te irás dando cuenta cómo surgirán unos trazos increíbles que son muy difíciles de hacer con las herramientas tradicionales como los pinceles o las brochas. Fíjate cómo solamente cambiando nuestra herramienta podemos conseguir algo tan hermoso. Si quieres ver este video completo, visítame en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Lenith Borges. Te espero en próximos videos y no olvides suscribirte por allá. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!